La Virgen de la Virgen 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 La Virgen La Virgen de 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 la Virgen de la Virgen La Virgen de la Virgen de la Virgen Buenos días, ¿qué tal? Soy Pedro Moral, flaméndolo para todos ustedes y decirles que hemos conformado un grupo de investigadores, flamencólogos, aficionados, artistas, cantadores, guitarristas, poetas, periodistas, de todo un poco con el objetivo de simplemente divulgar el flamenco consideramos que el flamenco es por y para la humanidad y está establecido desde el 2010 por la UNESCO y lo que hacemos sin querer pretender dañar a nadie a nivel personal ni a ninguna entidad en particular simplemente divulgar el flamenco por lo que hemos dicho anteriormente porque es algo que tiene que ser por y para todos así que nada, les invito a pertenecer al grupo me escriben por privado si lo consideran conveniente si no, porque siguen visitando nuestro canal y ya nosotros nos moveremos para que sigan ustedes disfrutando de grabaciones nuevas un abrazo muy fuerte, que pasen buen día y si prefieren suscribirse, bienvenidos Adiós Que no os conocemos, que formemos más grupos todavía que vaya este momento y que para el día de mañana a ver si podemos doblar los mismos que estamos ahora mismo Ole, ole